Hola Andalobers, estoy feliz de estar otra vez con ustedes Les voy a contar por qué tengo el cabello así suelto Es que me lo van a cortar hasta acá Abajo de... Hasta aquí Hasta aquí, mi cabello Me lo van a cortar hasta acá Bueno, no que lo tenga como rapunzel Y que todo mi cuarto esté lleno de cabellos Hasta aquí, mi, mi dos Ay, gracias al fin Dices que no pesca Bueno, vamos a ir Y vámonos Creo que esta cosa va a ser por partes, por partes O si no, el arco va a ser como... El video va a ser como una película O sea, dos horas Y yo, no Me van a peinar ahorita Así, me van a peinar Yo tengo... Miren, aquí tengo un nudo Miren Todo esto Esto Todo esto es un nudo Miren Miren todo esto O sea, por eso Necesito un corte inmediatamente Pero esto Le vas a decir Bye, bye Bueno No me hace enredarlo Así Bueno Ok Tengo miedo Bueno Vamos a hacerlo por partes No me hace enredarlo Cuando me peinen Le voy a poner algo Para ver así Así que está aquí Que me peinen Que me peinen Que me peinen Bueno Los amo Bueno Voy a ir Va a ser por partes Ok Los amo Adiós Adiós Adiós